La sociedad municipal Puerta de África continúa con las cuentas embargadas en vista del litigio que mantiene con la empresa Melia Internacional. Un asunto en el que el gobierno de la ciudad ha decidido intervenir. Como el juzgado encargado de este asunto aún no ha levantado el embargo, pues entonces se ha decidido anticipar 70.000 euros a la sociedad Puerta de África para poder hacer frente a los pagos corrientes, sobre todo a las nóminas. Tiene la autorización del interventor con la salvedad de que esta cantidad deberá ser devuelta y además con el devengo de los intereses que procedan. Dicha cantidad se aportará hasta que el juzgado no levante el embargo preventivo que mantiene sobre las cuentas. Probablemente tengamos que seguir aportando a la sociedad cantidades hasta que el juzgado decida el levantamiento del embargo en base a que se ha dotado con la garantía suficiente lo que el juzgado ha requerido en base a lo que la sociedad había solicitado. La sociedad presentó el aval requerido por la justicia que se cifraba en 700.000 euros para levantar dicho embargo. Sin embargo, desde el gobierno afirman desconocer porque las cuentas continúan congeladas.